Música Eres tan linda como la caguaba Que te tomaría toda la semana No, esto no va a funcionar Yo voy a comprar una canción que le llegue al corazón Pero, ¿cómo lo voy a leer? ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? ¡Ah, ya sé! Bueno Hola Gabo, ¿cómo estás? Oye, necesito un favor, ¿puedes venir a la cama? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Sí? Ah, esperame Como en 20 minutos más o menos Va, sale Ok, gracias, necesito espero Va Que nada, güey, ya llegué No mames, ¿por qué te tardaste tanto? Güey, pero pinche ubicación, pederra Que me mandaste hasta la chingada, güey Además, estoy acá afuera esperando media hora Y no me contestas, güey No, ni te conectas, cabrón Pero... No mames, pero si está aquí enfrente, güey Bueno, sí, güey, ya, pero... Bueno, ¿a qué quieres que te ayude, güey? No, ya sé ¿Quieres que le lleves a Marta una morra de seguro? Ah, no, 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 no Sí, güey, por favor, ayúdame Por favor, por favor Ah, sí, va, 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 pero... ¿Qué no te detenías morra, güey? Sí, pero... No me digas, güey, la mataste No, güey, ¿qué te pasa? ¿Por qué te dices eso de mí? Eres Lalo, güey No mames, güey, ¿por qué lo dices? ¿Cómo que por qué, güey? Si haces videos en YouTube Sí, güey, pero tú también haces videos Sí, güey, pero que están más chidos Eh, ¿a poco? Pues claro Los niños transmiten arte enfocados a la cultura musical Sí Bueno, bueno, ya Pero a ver, ¿qué pasó con tu novia? Se enojó y se fue Ah, pero eso no es novedad, güey Además, siempre hace lo mismo, o sea Pero, pues bueno, ¿qué pasó o qué? Pues me dijo Oye, Lalo Llevamos cinco años de novio Y nunca me has comprado flores Y yo le dije Mira, pues no sabía que vendía No, güey No, güey No, neta le dijiste eso, güey Pues qué, güey Nunca me dijo que vendía flores No, mamita, güey ¿No teniste por qué te dejó? Pues me dejó por las flores, ¿no? No, güey Ella te dejó porque nunca tuviste el detalle de regalarle una flor Ah, pues ahora todo tiene sentido, güey Bueno, me vas a ayudar Bueno, ¿qué? ¿Qué necesitas, güey? Pues necesito que me ayudes con la canción, güey Para la morrita que acabo de conocer Nos podemos sentar para que me ayudes con la canción, por favor Va, va, sí O sea, a ver, ¿qué onda, no? ¿Qué? Mira, la canción que quiero hacer Pero la estoy comprando a la chica con una cerveza, güey Con una caguama ¿Sí me entiendes? Ah, ok Ah, ok Préstame la guitarra y te enseño cómo va ¿Qué es lo que ya es? Ahorita veamos que te doy, ¿no? A ver A ver, échate la Eres tan bella como una caguama Te tomaría toda la semana ¿Cómo es, güey? ¿Neta, güey? ¿Neta con eso le piensas enamorar? O Bueno, no está tan mal, digo, o sea No hay una canción que diga eso, ¿no? Entonces Bueno Pero pues igual, o sea Bueno, o sea, ¿a dónde la conociste? Ay, pues cuando la conocí Sentí una gran aceleración Sin dar un solo paso ¿Y eso cómo es? Pues sí, güey Pues es que la conocí Yo la conocí en un taxi En camino al club No, güey Esa canción ya existe O bueno, pues igual, no sé Dime cómo es ella O O sea, ¿a qué le gusta? O a qué dedica el tiempo libre Esa también es una canción, güey Lo único que sé de ella Es que no le gustan las flores Bueno, sí, güey Ya al menos no te van a dejar otra vez, güey Y va a la misma escuela que yo, güey Güey, pero si te dicen Ibas a la escuela, güey Bueno, güey La conocí en un puesto de tacos, ¿ya? ¿Estás contento? Pinche tragón, güey Bueno, güey Pero si ya vamos a componer la canción, güey Porque ya Nos queda poco tiempo, no Entonces Hay que echarle ¡Gracias! 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 Ya quedó, güey Ya nada más es ensayarla Y que llega el día Pues va, güey ¿Te parece si ya la ensayamos? Venga Nadie me quiere Mejor me como un gusanito Le quito la cabeza Le saco lo de entre ¡Qué rico gusanito! Neta, güey Es para conquistarla No para espantarla Pues eso lo va a conquistar, güey Eso está chingona Sí, es para conquistarla Pero No es para la mujer pájaro, güey Va Nadie me quiere Porque no es regalado Nunca flores Pero Aunque es el colmo No hay pedo Porque tú eres A ella se alérgica Quisiera pedirte Una oportunidad Sé que te traigo Porque fluyo Te odora la gente Pero es porque Yo gané Tu muy fuerte olor Te vuelvo Me vuelve Te vuelvo Te vuelvo Y eres tan bella Como una caguama Y yo tomaría Toda la semana A huevo, güey ¿Qué onda por acá Alejandro? Espero que les haya gustado este video Como ven mi amigo Elgabo Vázquez Que está conmigo Me ayudó a crear esto Para ustedes Pero igual Lo voy a dejar que se presente Y tiene una noticia Para ustedes Así que pongan mucha atención Creo que sí Bueno, yo soy Gabriel Vázquez Tengo mi canal en YouTube también No subimos comedia En el mío Pero Ahí van a estar viendo Algunos videos Musicales Que es a lo que yo me dedico Y pues bueno Este 14 de septiembre Vamos a estar en el Festival Color Y pues tenemos unos boletos Para los primeros dos Las primeras dos personas Que se suscriban al canal Le den like Y comenten Exactamente Las dos primeras personas Que vayan y corriendo Que estén suscritos a este canal Que comenten en este canal Yo quiero ir al Color Fest Y que se vayan y se suscriban Al canal del Gabo Vázquez Que voy a dejar aquí En la descripción el link Y que Así es amiguitos Tienes que estar suscrito En este canal Comentrame aquí abajo Quiero ir al Color Fest Y irte a suscribir al canal Del Gabo Vázquez Que te voy a dejar aquí En la descripción del canal Ve Y comento También quiero ir al Color Fest Y al siguiente correo Nos mandas el mensaje Y te ganas estos boletos Para el Color Fest Que es parte de Mi amigo el Gabo Vázquez Y los Jorge Alejandro Así es Bueno pues ya nada más Este comentarles Es una pequeña pulserita Este con la cual Van a poder acceder Al evento Y pues bueno Nada Les agradezco muchísimo Las vistas Y los comentarios Déjenos saber Su opinión Acerca de lo que Acabamos de hacer Y pues bueno Pues nos estamos viendo En el siguiente video Igual A lo mejor Y si quieren escuchar La canción completa Pues la estaríamos Publicando en el canal ¿No? Si llegamos A más de 120 visitas En este canal Igual en las suscripciones De Gabo Que si aumentan Pues nos dejan ver Que quieren escuchar Esta canción completa Pero la estaríamos haciendo En su canal Del Gabo Vázquez Así que déjenos Sus comentarios Para nosotros Saber que les gustó Esto ¿Algo más amigos? Sus redes sociales Para que Ah bueno Claro que si Me pueden encontrar Como Gabriel Vázquez Moreno En Facebook Tengo una banda Se llama Barbitur Está como Barbitur Así Tal cual Y pues igual Tenemos El canal en YouTube Para que vean Algunos videos Ahí que estamos subiendo Igualmente La descripción del canal Va a estar aquí abajito Para que también vayas Entonces no pierdas Esta promoción De ganarte Estos dos boletos ¿Sale? Tienes que estar Suscrito a este canal Dejar abajo En los comentarios Quieres ir al ColorFest Ir al canal Del Gabo Vázquez Ir al canal Del Gabo Vázquez Suscribirte Igual dejar el comentario Quieres ir al ColorFest Tomas captura Todo eso Y al siguiente correo Mandas mensaje Y sac El golpe es tuyo Yo me comunico contigo Y vamos a grabar Todo esto Para que vean ¿Sale? Pues muchas gracias Amiguitos Muchas gracias Gabo Vamos a venir A ti Nos vemos Con los janejantos Espero que igual Le dejen comentarios Para que tengamos La atención En el canal del Gabo Así que Sería todo Así es Pues bueno Muchísimas gracias Buenas noches O días Depende de a qué horas Vean el video Son las dos de la mañana Así que Está bien Pero bueno ¿Cuál ves? Vamos ¡Uh! Amiguitos Amiguitos Gracias.